Si bien yo sé que hoy un síndrome ha entrado a mi casa, a mi lugar más sagrado de mi vida, como es uno de mis hijos, no sé si va a entrar corriendo a querer robármelo todo o si va a ir despacio y progresivamente atacando, porque esa es la particularidad de este síndrome. El síndrome de renta es un trastorno genético, por ende la forma de identificarlo es genéticamente. Hay que acceder y poder pagar un examen genético, ¿verdad? O llegar los medios para poder tener un diagnóstico genético. Es como si hubiera un interruptor, ¿no es cierto?, para que tú y yo funcionemos y este interruptor no funciona para entender bien el resto que significa el sistema nervioso. Y por ende, cómo camina, mañana cómo habla, cómo respira, cómo se mueve su parte motora, todo, todo lo que tú te imaginas que compromete el que una persona pueda existir, está comprometida en este síndrome. Mi hijo más grande me dice, mami, en mí no va a hablar. ¿Pero por qué no va a hablar? No sé si no va a hablar. El síndrome nos dice, lo que tiene la ñaña nos dice, que el 90%, la gran mayoría de las niñas no hablan, pero no sabemos qué va a pasar. Pero eso es lo que la mayoría de niñas que tienen esto les pasa. En la historia, en mi caso, Juan Carlos, no sabemos con este síndrome todas las afectaciones, si es que les va a dar todas o progresivamente. Algunos les dan tres meses y es prácticamente un acabose, y otros es progresivamente durante diez años y a veces viven diez, a veces quince, a veces más, a veces uno. Y eso nos obliga a vivir un hoy. Hoy yo tengo a mi niña, hoy yo estoy feliz mientras hablo contigo, porque mi niña está durmiendo en el cuarto de al lado. Yo me siento agradecida, me siento bendecida, y creo que todos tenemos razones si están aquí hoy de estar agradecidos. No sé qué vaya a pasar mañana, porque con un diagnóstico y un síndrome así no lo sé, pero hoy estoy feliz. Y en la familia te podría decir que lo estamos viviendo así. Estamos aprovechando día por día. Los niños saben la condición de la ñaña. Con mi esposo hemos decidido vivir un día a la vez este camino, que supone, no te puedo explicar la cantidad de esfuerzos.